Hola de nuevo a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la novena temporada de Asphalt 8. En esta ocasión le toca el turno al Cadillac XTS y el circuito es la Guayana francesa. A primera vista podría parecer que me he confundido y he vuelto a hacer el análisis del coche del vídeo anterior. Pero no, el anterior era el Cadillac ATS y este es el Cadillac XTS. No sé cómo de diferente suena en la vida real, pero se me hace extraño que Asphalt 8 haya decidido poner dos coches. Tan similares, al menos de nombre y de marca, en la misma categoría y exactamente al lado del uno del otro. Pero bueno, esto es lo que hay. Vamos a mostrar una carrera con este coche y después os haré, como siempre, un resumen de las estadísticas que he sacado repitiendo la carrera varias veces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues cronometrando 10 carreras como la que acabáis de ver, he recopilado los datos. Los datos que muestra la tabla en pantalla. He tardado 24 minutos y un poquito en hacer las 10 carreras, de los cuales 17,5 casi, el 61% han sido en carrera. El tiempo por vuelta ha sido de 1 minuto y 3 cuartos, más o menos, con muy poquita variación de carrera a carrera. Y los créditos por vuelta han sido unos 4.400 con también poquita variación para arriba y para abajo. Esto ha dado lugar a conseguir casi 44.000 créditos en total que dan un total de 108.000, casi 109.000 créditos por hora. Finalmente, os muestro la gráfica en la que se representan las productividades en créditos por hora de los coches que hemos analizado. Como siempre, en rojo se representa el coche del video actual. Podemos ver que, aunque el Cadillac XTS es más productivo que su hermano, el ATS, que era el que menos, no llega a los niveles del Tesla y sobre todo del Audi R8 e-tron, que sigue siendo el más productivo por ahora. Y con esto, bueno, termino el video de hoy y me despido hasta el siguiente. Hasta luego.